Hola y bienvenidos a otra edición de Forecast. Nuestro invitado para una predicción del par euro-dólar es el director de Estrategia Cambiaria Global de Unicredit Bank. Basileios, en junio, su predicción del par euro-dólar para el periodo actual fue 1,16. En este momento, el par se negocia en 1,12. ¿Cuáles son los principales factores detrás de esta cifra? ¿Cuál es el futuro del par en el corto plazo con las elecciones anticipadas en Grecia y un posible aumento de las tasas de la Fed? Si miramos hacia atrás a inicios de junio, el euro-dólar se negociaba en torno a 1,09. En aquel entonces vimos riesgos a la alza. Por un lado, vimos que habían sido asimilados en el precio un exceso de optimismo por el dólar y un exceso de pesimismo por el euro. Desde junio, iniciamos una recuperación gradual, que se aceleró en agosto, hasta llegar a 1,17. Teniendo en cuenta la significativa caída de los precios del petróleo y los precios de las commodities, creo que ese movimiento en el tipo de cambio alarmó al Banco Central Europeo y provocó una serie de comentarios blandos, incluidos en la conferencia de prensa de Draghi, en un esfuerzo por reducir la probabilidad de una mayor recuperación. Desde hace poco, la situación parece un tira y afloja entre mucha dependencia del precio del dólar y la percepción de los mercados en relación a esas preocupaciones con el tipo de cambio. Es por eso que en las últimas dos o tres semanas vimos devaluación, pero el euro parece que encontró un suelo en el corto plazo, en torno a 1,11. Cerca de 1,17 es su predicción para finales de año. ¿Tendremos mucha volatilidad para el par hasta entonces, considerando que usted cree en un aumento de la tasa de la FED en diciembre en lugar de septiembre? Por supuesto, primero la volatilidad aumentó en gran medida como resultado de una serie de factores, incluyendo la incertidumbre sobre la fecha de un aumento de la tasa de la FED, las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento de mercados emergentes y, por supuesto, la situación en China. Creo que, en general, es justo decir que vamos a continuar con altos niveles de volatilidad y, además, es probable que cualquier intento de apreciación más sostenible del euro a partir de los niveles actuales reciba una respuesta verbal del BCE. ¿Cuáles son los principales factores detrás de su predicción de 1,22 a largo plazo? Como dije anteriormente, básicamente para la zona euro se previó mucho pesimismo y creo que ese sigue siendo el caso. Obviamente, el Banco Central Europeo no quiere ver a la moneda única apreciándose fuertemente, por lo menos no hasta tener cierta seguridad de que el crecimiento sea cada vez más sostenible. En general, si tratamos de conciliar las cosas teniendo en cuenta la reciente dinámica de la actividad doméstica y los posibles efectos beneficiosos de los precios más bajos del petróleo, creo que la recuperación de la zona euro será muy buena, al menos para los patrones europeos en el mediano plazo. Esa recuperación será en gran parte impulsada por el ambiente doméstico y apoyará a la moneda. Sigo creyendo que todavía mucho depende del precio del dólar. En el mediano plazo o durante el próximo año veremos alguna corrección negativa en el dólar, al menos frente a las monedas desarrolladas. Por último, creo que un factor importante en el mediano plazo es otra aceleración de los flujos de capital hacia la zona euro. Eso es muy interesante, porque esos flujos vistos a finales del año pasado y principios de este año tuvieron coberturas cambiarias en gran medida porque la gente esperaba que el programa de flexibilización cuantitativa del BCE devaluara a la moneda. Una vez más, a partir de una perspectiva fundamental a mediano plazo, la cobertura cambiaria total no tiene mucho sentido para la exposición de valores internacionales. Así que creo que esa aceleración de flujos, aparte del hecho de que veremos un descenso normal de la cobertura cambiaria, apoyará el euro. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados al sitio de Ducascopy TV para más actualizaciones, predicciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego.